Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... era que moriría. ¡Santo cielo! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. ¡Santo cielo, Joel! ¿Qué hiciste? La salvé. La salvé. La salvé. Vamos. Vamos. Detengo. Detengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! Maldición. Eso es... Eso es... Demasiado. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que regresar. Hay que regresar. No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.